¡Ay! ¿Qué hay? ¡Ay, la faja! ¿Usted cree que le quedará como a ella? El modelo es el mismo, señora. Entonces no tiene por qué no quedan igual. ¿Cierto? Claro, que si se adelgazara un poquito. ¿Y por qué no engorda la modelo? Así nos quedaría las dos lo mismo. ¡Qué gracia! ¡Apa! Dígame, Madame Curie. La cutie, señora. ¡Cutie! No se ve. ¡Ay, es verdad! Siempre la confundo con Madame Curie, la inventora de la radio. ¿Cómo de la radio? Del radio, señora. Del radio. Es que dígame, ¿qué más da? A ver si me va a enseñar usted algo a mí. Con la plata que yo tengo. Perdone, señora. Perdón. Está perdonada. Ya está. ¿Ven? ¿Qué tal me queda? Precioso, señora. Le hace una silueta. Como a ella. Mucho mejor. ¿Sí? A ver, vení de mi lado. Este, ¿no pareceremos el reclán del aceite de hígado de bacalado? Antes y después. ¿Qué ocurrencia? Venga, mire ahí tu espejo. Ah, sí. Este es el único que me dice la verdad. Lo creo. Tiene la casa llena de esos espejos. Sí. Así da gusto. No sé para qué me habré puesto la faja. No sé para qué me habré puesto la faja. No sé para qué me habré puesto la faja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.